Oh Karol, loco estoy por ti, mas si me dejas, que sera de mi Oh Karol, por tu amor llore, si no me quieres, yo me morire Logo por ti Oh Karol, loco estoy por ti, mas si me dejas, que sera de mi Oh Karol, por tu amor llore, si no me quieres, yo me morire Nunca llegaré a querer a otra, aunque te amo a ti Dije no piensas, ya la vas por ti Siempre te amare querida mia, con perdiente ardor Oh Karol, yo te doy mi amor Oh Karol, loco estoy por ti, mas si me dejas, que sera de mi Por tu amor llore, si no me quieres, yo me morire Nunca llegaré a querer a otra, aunque te amo a ti Dije no piensas, ya la vas por ti Siempre te amare querida mia, con perdiente ardor Oh Karol, yo te doy mi amor Oh Karol, yo te doy mi amor Porque te amo a ti Porque te amo a ti Porque te amo a ti Y que no piensas, ya la vas por ti Siempre te amare querida mia, con perdiente ardor ¡Oh, claro! ¡Y ordena mi amor!